Sé que cada día sois más los que formáis parte de esta página y simplemente quiero animaros a que os registréis todos como usuarios y que podáis conocer, como digo, todo lo que es el entramado comercial de nuestro pueblo porque es mejor que ellos, nadie nos va a ofrecer los productos que no es necesario, como ya digo, salir de casa para poder conocerlos, comprarlos, valorarlos y ver que también nuestro comercio es un comercio de calidad.